Bueno, ese soy yo, soy Rubén Pérez, trabajo en Shipstead de Spain. Si no os suena mucho Shipstead, igual os suena Infojobs, Fotocasa, Bitakia, Mil Anuncios, Vivo, Cochesnet, Motosnet... Pues todo eso es Shipstead. Ese es mi usuario de Twitter, no intentéis pronunciarlo, no tiene ningún sentido. Pismar viene de trabajar en Java, pero no soy Java Champion, lo siento. No he escrito ningún libro tampoco, pero al menos no es la primera vez que he dado una charla. Es la segunda. Bueno, vamos para allá. Vale, hablaremos un poco de transacciones Asset y por qué no podemos tener esto en servicios distribuidos. Una primera alternativa que es tu face commit y por qué no deberíamos tocarla ni con un palo. Y después sagas, explicaremos un poco el patrón a nivel de arquitectura y luego algún diseño en concreto y con flows y ejemplos concretos. Esperemos. Vale, bueno, yo como supongo que algunos más empezamos a trabajar con monolitos hace ya bastantes años. Vale, en los monolitos había una cosa fantástica que eran las transacciones. Que podía ejecutar n commands contra una base de datos a la vez, sin tener que preocuparme de qué pasa si alguno de estos falla. Vale, muchas veces hablamos de Asset. Vamos a ver si estamos todos de acuerdo en qué es Asset. Asset es un conjunto de propiedades de las transacciones que pretenden asegurar la validez incluso cuando hay problemas y fallos en el sistema. Vale, es un acrónimo. De atomicidad, que es que se ha ejecutado todo o nada. Consistencia, que es que al ejecutar una transacción la base de datos irá de un estado válido a otro. Aislamiento, este es un poco más ambiguo, pero la idea es que el resultado de ejecutar n transacciones de forma concurrente debería ser el mismo que si las hubiéramos ejecutado de forma secuencial. Vale, y durabilidad, que es que una vez hemos hecho un commit, esos cambios van a ser persistentes incluso si hay problemas y fallos en el sistema. Vale, hasta aquí todo bien. Tenemos nuestro monolito con transacciones Asset. Si el producto en el que estamos trabajando tiene éxito, irá creciendo y creciendo cada vez más, irá empeorando. Y nos encontraremos con cosas como estas. ¿Alguien ha trabajado alguna vez en un codebase como este? Aparte de mí. ¿Sí? Vale. ¿Más de una vez? Vale. Al final, acoplamiento por todas partes, código duplicado, es imposible de hacer unit testing aquí, es imposible de refactorizar sin estar zumbado. Y al final todo esto se traduce en falta de confianza. Falta de confianza e incluso miedo, porque sé que si toco algo es muy probable que acabe rompiendo cosas. Puede que sea justo lo que he tocado, puede que esté en otro sitio que en teoría no tenía nada que ver con mi cambio. Y si tengo un poco de mala suerte, no se lo voy a romper cosas, sino que la voy a liar bastante parda. Entonces, en esta situación surgen una serie de problemas bastante típicos de monolitos, mucho acomplamiento. El codebase empieza a ser demasiado grande como para que un humano normal lo pueda tener en la cabeza. El desarrollo día a día es muy lento, típicos paquete y coat o big ball of mat. Los deploys se hacen muy lentos, cuesta mucho que lo que estemos desarrollando llegue a producción, cuesta demasiado. Si hay algún problema de disponibilidad en una parte del monolito, esto va a afectar a toda la aplicación entera. Y una vez escogemos un stack tecnológico es bastante complicado salir de allí. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que nos gustaría tener? Nos gustaría tener codebases más pequeños, menos complejidad, minimizar el coste del cambio, localizar las responsabilidades en sitios diferentes, lo que viene a ser la cohesión de toda la vida. Incluso hacer deploys independientes según partes del codebase. Mejorar escalabilidad no solo en peticiones, o sea, en tráfico y en máquinas, sino en equipos. Entonces, por todo esto, acabamos moviendo nuestra aplicación de microservicios. O por todo esto, o porque mola, cada uno puede hacer por lo que quiera. Y a partir de ahora vamos a usar una aplicación de ejemplo, que es una agencia de viajes, que nos permite reservar hoteles, vuelos, alquilar coches y hacer pagos. Este ejemplo es bastante típico en saga, si en algún momento habéis mirado algo o si lo miráis aquí en adelante. Bueno, entonces ahora ya que nos hemos movido de monolito a microservicios, ya todo es perfecto y no hay ningún problema. Pues evidentemente no. Todo es un trade-off. Si os vais a quedar solo con una cosa de toda la charla, quedaos con esto. Todo es un trade-off, no hay decisiones técnicas buenas per se, ni malas per se. Todo tiene pros y contras y en cada contexto aplicará mejor una u otra. En nuestro caso esto es un trade-off y a cambio de esas ventajas ya no tenemos Asset. Tampoco tenemos Joins, pero eso es para otra charla. Como no tenemos Asset, ya no podemos hacer esto que hacíamos en un monolito, que es ejecutar n commands contra bases de datos que están en servicios diferentes. Entonces, llegados aquí, ¿qué podemos hacer? Pues la primera alternativa es el two-phase commit. ¿Qué es el two-phase commit? El two-phase commit es un algoritmo distribuido que permite a todos los participantes de un sistema distribuido ponerse de acuerdo en cómo consolidar una transacción, ya sea haciendo todos commit a la vez o todos rollback. ¿A alguien se le ocurre cuántas fases puede tener el two-phase commit? ¿Sí? ¿Dos? Sí, dos. Bien. Estamos despiertos. Vamos. Voy a explicar muy rápido, os lo intentaré. La primera fase es el commit request phase. Básicamente hay una pieza nueva en este protocolo que es el coordinador. Y el coordinador hace una petición de query to commit. ¿Qué significa esto? Está preguntando a cada uno de los participantes si va a poder ejecutar la operación que tiene que ejecutar. ¿Vale? Ahora la siguiente fase se llama commit phase. Aquí, después de recibir el query to commit, cada participante tiene que contestar si va a poder ejecutar esa operación seguro o si no la va a poder ejecutar seguro. En este caso, todos contestan que sí. Pero, si os fijáis en estos candaditos de aquí, que los de aquí, si podéis mirar aquí un momento, los candaditos de la derecha, ¿vale? ¿Cómo sabe ese servicio si puede ejecutar seguro esa operación? Pues ejecutándola. Pero la ejecuta sin hacer el commit. ¿Esto qué supone? Pues supone que todos los objetos, dependiendo del nivel de aislamiento de esa base de datos, todos los objetos sobre los que esté trabajando se van a quedar bloqueados hasta que haga el commit de verdad. Esto es importante. ¿Vale? Una vez todos los participantes contestan que sí, el coordinador recibe todos los votos. Si todos son que sí, el siguiente paso es hacer el commit. Y les dice a todos a la vez que hagan el commit. Como todos estaban seguros de que lo van a poder hacer, todos ejecutan el commit y devuelven el ACK, para que el coordinador sepa que ya se ha hecho el commit en todos los puntos. Y aquí ya se liberan los logs. ¿Vale? Ahora, este era sencillito. Ahora otro ejemplo es cuando alguien contesta que no. Si alguien contesta que no, lo que pasa es que ese alguien no tiene bloqueos en su base de datos, pero el resto sí. El coordinador cuando recibe todos los votos, cuando hay alguno que es que no, lo que envía es una petición de rollback. Dice a todos que hagan rollback. Todos deshacen lo que habían ejecutado, como nunca se persistió, su aplicación no se enteró de ese cambio, a pesar de los bloqueos, y aquí no ha pasado nada. ¿Vale? Todos hacen ACK y todo aquí. ¿Vale? Pros de esto. Pues que provee atomicidad. Atomicidad en un sistema distribuido, de forma que nos hemos asegurado que todos hacen el commit a la vez, o no hay ninguno que haga el commit. Y además, desde el punto de vista de desarrollador, es un caramelito, porque te olvidas de toda la complejidad que supondría manejar esto por ti mismo, igual que en un monorito. Pero ¿qué pasa? Que también hay contras. Es un protocolo bloqueante, y esto en un sistema distribuido significa que no te acerques demasiado, porque no lo vas a poder usar. ¿Vale? Además, el coordinador es un single point of failure. Si se cae el coordinador, aparte de quedarte sin dar servicio, recuperarte de ese estado es mucho más complejo de lo que parece, y seguramente requiera trabajos manuales, mientras hay muchos servicios que tienen objetos bloqueados, con lo que eso va a disparar fuegos en cadena hasta que todos moramos. Además, el coste es cuadrático, en el peor de los casos, con retries. El throughput se reduce porque hay bloqueos por todas partes, y además estás dependiendo de este flow de la máquina más lenta, no una vez, sino dos, por el camino. Y además, estás reduciendo la disponibilidad de esta funcionalidad, porque, si lo sabéis genial, para los que no lo sepáis, la disponibilidad de este flujo es el resultado de multiplicar las disponibilidades de cada uno de estos servicios, con lo que cuantos más participantes, menos disponibilidad tendrás, y más probabilidades de que hay de que falle alguno de ellos. Entonces, llegados aquí, ¿hay alguna alternativa mejor a esta? Pues sí, porque si no, tenía mucho sentido esta charla. Entonces llegan las sagas. ¿Qué son sagas? El término sagas viene de un paper de Héctor García Molina y de Kenneth Saler, de Princeton, del 87, del ámbito de base de datos, y hablaba de transacciones de larga duración. En ese contexto, pretendían resolver el problema de que se generaban muchos bloqueos en ese tipo de transacciones. Ese tipo de transacciones podría ser o porque el volumen sobre el que se ejecutaban era enorme, o porque las operaciones fueran muy complejas, o porque requerían, en varios pasos, interacción de humanos. Bueno, recordad que estamos en el 87, hacían falta input de personas. ¿Vale? ¿Qué son sagas? ¿Vale? Sagas, en este contexto, son transacciones de larga duración que se pueden descomponer en diferentes subtransacciones que son relativamente independientes y que se pueden intercalar con otras transacciones. ¿Vale? Y la gracia es que o todas estas subtransacciones se ejecutan correctamente o se ejecutarán acciones de compensación para dejar el sistema en un estado equivalente al que estaba anteriormente y evitar ejecuciones parciales. ¿Vale? Por eso, cada subtransacción tiene que proveer una acción de compensación. Y esta acción de compensación tiene que deshacer semánticamente lo que haya hecho la transacción. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay rollbacks. Esto no es un rollback. La idea es, si yo he ejecutado algo, tengo que dejar el sistema en un estado equivalente sin poder hacer un rollback. Entonces, un ejemplo rápido. Por ejemplo, un pago. Dentro de una saga, uno de los pasos será hacer un pago. Una vez hecho el pago, el pago está, el dinero ya no lo tienes. Si necesito compensarlo, la acción de compensación puede ser la cancelación del pago o el reintegro, el reembolso o como quiera que se diga en jerga bancaria. De forma que una vez tú ves tu cuenta corriente, como no hay rollback, seguirás viendo el pago, pero a la vez verás otra acción que lo compensa de forma que el saldo de tu cuenta corriente será el correcto. Esta es un poco la idea. Que al final el estado sea el correcto, aunque haya pasos intermedios. Estas garantías, si las expresamos de forma formal, que a todos nos encanta, es que viene a ser eso. Todos los pasos se ejecutan bien o en el punto en el que alguno de ellos falle se compensa hacia atrás. Y si lo hacemos con dibujitos, que a mí me gusta más, es que, por ejemplo, la acción número uno del paso se ha ejecutado correctamente, la segunda se ha ejecutado correctamente, la tercera falla. Este protocolo nos asegura que la acción dos se va a deshacer y la primera se va a deshacer. De forma que al final el estado de nuestro sistema va a ser o se ha ejecutado todo bien o tendremos un estado similar al que aquí no ha pasado nada. Entonces, por eso, se considera que las hagas son un patrón de gestión de errores, o fallos. No sé muy bien cómo traducir esto. Para ver un poco las dos ideas en contraposición, las hagas es cada uno de estos steps pueden ejecutar transacciones ACID si su storage no permite. Cada uno tiene que hacer su operación y alguien se va a encargar de que todo al final tenga sentido, ya sea porque todo haya ido bien o porque alguien se encargue de arreglar lo que ha pasado. En cambio, en el ToFaceCommit estamos intentando poner en una cajita artificial que englobe componentes distribuidos de forma síncrona y bloqueante y es imposible usarlo sin que sufra muchísimo sistema. Más características. Las hagas no son así. ¿Por qué? Porque no son atómicas. No es todo o nada. Cada vez que yo ejecute uno de los pasos, ese paso va a quedar ejecutado y el resto del sistema va a poder ver el resultado de esa transacción. Y el nivel de aislamiento no es el más estricto. ¿Por qué? Porque si yo hago una reserva de una habitación de un hotel luego viene otra persona y quería reservar esa pero era la última y ya no queda ninguna se va sin poder reservarla. Pero luego, por otro paso de mi saga me veo obligado a compensarla de forma que la libero. Esa persona que podía haberse quedado con la habitación si se hubiera ejecutado o sea, si fuera máximo nivel de isolation en este caso se va a quedar sin ella. ¿Vale? A cambio tenemos el trade-off de la disponibilidad y el throwbook que ganamos bestia comparando con un to-face commit. ¿Vale? Y esto, la disponibilidad, es algo que queremos en un sistema distribuido. ¿Vale? Aquí. Hasta ahora he hablado un poco de patrón a nivel de arquitectura de sagas. ¿Vale? Ahora si bajamos un poco más a diseño de cosas concretas. Por aquí, ¿cuántos tenéis? ¿Estáis familiarizados con microservicios y sistemas distribuidos? Vale, genial. La mayoría sabréis la dicotomía entre coreografía y orquestación. Orquestación es que hay alguien que se encarga de gestionar qué hace quién y cuándo. Y coreografía es, debido a acuerdos y convenciones, cada uno sabe lo que tiene que hacer cuando toca. Más o menos. ¿Vale? Cada uno tiene sus pros y sus contras. A mí, personalmente, para la mayoría de escenarios, me gusta más la de orquestación. Y por ahí vamos a ir haciendo un diggin a partir de ahora. ¿Vale? En ese caso, hay dos formas típicas de implementarlo. Una es, coge un componente que ya existía en mi sistema y aparte de hacer lo que ya hacía, ahora me va a ser el orquestador. ¿Vale? Podéis encontrar ejemplos de esto, de Chris Richardson, que si no sabéis quién es, es el que lleva la página de microservices.io y he escrito un libro también de patrones en microservicios y demás. Y esta segunda, que es la que a mí personalmente más me gusta, es que el orquestador es un componente que se crea para ser el orquestador. ¿Vale? Y en concreto de este, hay un diseño de Kitty McCaffrey, que es el que yo os voy a explicar. Esta chica es un crack, trabaja en Microsoft, Microsoft, perdón, y trabajó en Twitter y en Halo y es una máquina. Si podéis ver alguna charla de cualquier cosa de ella, es brutal. A partir de ahora me voy a centrar en esto. Queda un poquito solo de coñazo y luego ya vamos a flows y cosas más interactivas. ¿Vale? Ella lo llama Saga Execution Coordinator. En este diseño hay dos piezas principales. Una es un log distribuido y durable, tolerante a fallos y altamente disponible, por ejemplo Kafka. Y otro es un coordinador, ¿vale? Una pieza coordinadora. Ahora os voy a explicar un poquito qué características y precondiciones tienen que cumplir las requests de cada una de las sub... que van a disparar cada una de las subtransacciones y también para el caso de las acciones de compensación. ¿Vale? Y luego lo entenderemos mejor cuando ya empecemos con ejemplos. Vale. En este caso, las acciones de compensación tienen que ser idempotentes. ¿Alguien no sabe qué significa que tienen que ser idempotentes? Vale. Perfecto. Así lo puedo explicar. Cuando decimos que peticiones que requests son idempotentes, lo que queremos decir es que si las ejecutamos n veces contra el mismo sistema, el resultado de ejecutar una o n va a ser el mismo, va a quedar en el mismo estado. ¿Vale? Por ejemplo, el ejemplo típico es un put, un HTTP. Si en el put pasas la entidad completa con todo lo que quieres persistir, lo puedes ejecutar una vez o n, que el resultado de ejecutarlo lo va a dejar el sistema en el mismo estado. ¿Vale? ¿Sí? Perfecto. Lo he hecho bien. Vale. Otra condición, que no pueden abortar. ¿Qué significa abortar en este contexto? Significa que se nieguen a ejecutarlo. No significa que tengan que tener 100% de disponibilidad. Significa que, si yo quiero reservar habitaciones, tengo que tener la posibilidad de poder hacer una petición de cancelar una reserva. ¿Vale? Esta es un poco la idea. No significa que me tengan que atender inmediatamente o que no me tenga que esperar o que... Lo que significa es que tengo que tener la opción de que, si quiero ejecutar la cancelación, la pueda ejecutar eventualmente. ¿Vale? Ahora, en el caso de las requests, también tienen que ser idempotentes. Pueden abortar. Pueden no quedar asientos en el vuelo disponibles. Pueden no quedar coches para las fechas que yo quiero. ¿Vale? No hay ningún problema. Y esta es la más tricky de todas. Esto es necesario si queremos que nuestro sistema sea totalmente consistente y robusto. Y hay que cada uno que haga lo que quiera. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Tienen que ser conmutativas las requests con las acciones de compensación. Si os acordáis de las mates de cuando éramos más pequeñillos, 2 por 3 es igual a 3 por 2. Lo que significa es que el resultado de cambiar el orden de estas operaciones debería ser el mismo. Pongo un ejemplo. ¿Vale? Si os imagináis la línea temporal, hacia abajo, y un servicio de reserva de habitaciones de hotel, yo quiero reservar una habitación. ¿Vale? Hago una petición, pero no estamos en un monolito, no estoy llamando un método de la clase de al lado de mi package, estoy haciendo una petición por red. ¿Y qué pasa? Pues que hay timeouts. Cuando una operación de este tipo me da un timeout, no tengo ni idea de qué ha pasado. Puede ser que no haya llegado al servicio mi petición, se haya pedido por el camino, puede ser que haya llegado y haya petado, puede ser que haya llegado y lo haya hecho, pero a mí no me ha llegado la response, con lo que no soy consciente de que se ha ejecutado la operación. ¿Vale? Como en este caso hemos acordado que todo se ha ido impotente, lo ejecuto otra vez. ¿Vale? Y ahora sí llega y ahora sí que sé que se ha reservado correctamente. ¿Vale? Ahora imaginemos que por otro paso de saga, ahora tengo que compensar esto, pues lo que hago es cancelarlo. Cancelo la habitación y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Pero a amigos las redes son asíncronas y ahora llega la primera petición. Con lo que si yo no hago nada, la habitación se va a quedar reservada y yo no voy a tener ni idea de qué ha pasado esto. ¿Vale? Entonces, si queremos dotar de robustez total en este sentido, este es un escenario que hay que controlar. ¿Vale? Es más sencillo de lo que parece. ¿Vale? Y ahora ya pasamos a ejemplos concretos y yo me voy a mover porque si no es imposible. Ahora tenemos nuestro sistema a la derecha y el log a la izquierda. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar un flow de cómo iría una petición paso a paso y qué es lo que se hace. Lo que no entendáis, tengáis dudas, me cortáis y me preguntáis. ¿Cómo vamos el tiempo? Bien, va. Sí, me preguntáis. ¿Vale? ¿Vale? Ahora hay una usuaria que quiere hacer una reserva de un viaje completo. ¿Vale? Nos hace una petición y el coordinador escribe en el log que va a empezar esta ejecución de saga? Veréis que soy súper escueto escribiendo, aparte de porque soy un poco perezoso, es que si no necesito seis slides. ¿Vale? Que yo escriba dos palabras aquí en cada entrada no significa que eso es lo que haya que escribir. Podríamos escribir lo que necesitemos para que esto sea implementable. Puedo escribir start saga, puedo escribir, puedo darle una idea de saga, tendría sentido. Puedo asociarlo a una idea de request, tendría sentido. Puedo incluso meter el JSON de entrada si es que es por api-rest a saco en una entrada de log, puedo poner lo que necesite. ¿Vale? No os fijéis solo en las dos palabras, solo es para que lo podamos entender más fácil. ¿Vale? En este caso inicio la saga. Aquí veréis que cuando transiciona sí, hace dos cosas a la vez. También es porque si no estaríamos aquí este pasado mañana y ya es la última de la commit y quizá no estendré aquí tanto tiempo. ¿Vale? Pero aunque sea a la vez es súper importante que primero se escribe en el log y después se hace la petición. Siempre primero se escribe en el log y luego se hace la petición. Si se hace primero la petición acabará pasando que acabaremos con reservas de las que no somos conscientes. ¿Vale? Primero se escribe en el log y luego se hace la request. En este caso se hace la request para alquilar el coche. El servicio nos confirma que lo ha podido hacer, nos devuelve la response y el coordinador escribe en el log que ya ha terminado ese paso. ¿Vale? Vamos a por el siguiente. Ahora quiero hacer la reserva del hotel, ejecuto la petición, escribo en el log, ejecuto la petición, me dice que todo ha ido bien, me devuelve la response y yo anoto en el log que este paso lo he terminado. ¿Sí? ¿Está aquí todo bien? Vale, perfecto. ¿Vale? Para el avión lo mismo. Hago una petición, reservo el vuelo, me dice que ok, me devuelve la responsa, anoto que lo he terminado y todo perfecto. ¿Vale? Paso siguiente, paso del pago, ejecuto el pago, me dice que ok y escribo en el log que he acabado el pago. Una vez llegamos aquí ya no quedan pasos y lo siguiente que se escribe es que esta ejecución de saga ha terminado. ¿Sí? Hasta aquí todo fácil porque todo ha ido bien. ¿Vale? Ahora es cuando empieza lo interesante. Vale, volvemos al mismo ejemplo, la usuval ya hace la misma petición, empezamos a procesar, inicio la saga, todo va ok, anoto que he terminado con el paso del coche, ahora vamos con el hotel, lo mismo, completo el paso, ahora voy al siguiente que es el vuelo y ahí no quedan asientos disponibles. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Ahora el coordinador sabe que hemos llegado a un punto en el que se ha abortado y dado que no puede seguir hacia adelante porque no quedan asientos, no podemos poner más asientos en el vuelo, hay que deshacer lo que hemos hecho anteriormente, hay que compensarlo. ¿Vale? Primero tiene que anotar que este paso ha abortado con lo que sabemos que a partir de ahora todo lo que hay que ejecutar es compensación y tiene que mirar en ese estado cuáles son los pasos que había ejecutado de forma que sabrá cuál tiene que compensar. ¿Vale? Esto aunque lo haga, os lo explique mirando el log, aunque el estado esté en el log, el coordinador puede tener este estado replicado, puede tenerlo en forma de máquina de estados, puede tenerlo en forma de grafo asíncrono, puede tenerlo con la implementación que queramos. ¿Vale? Pero lo importante es que el estado siempre está en el log además de poder estar en el coordinador. ¿Vale? Si miramos el log veremos que hay dos pasos que ya hemos ejecutado y que han terminado que son el alquiler del coche y la reserva de la habitación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo compensamos? Pues hacemos una nueva request para cancelar la habitación de hotel, la cancelamos, nos llega la response y anotamos en el log que acabamos de compensar. ¿Vale? Este paso ya está compensado. ¿Vale? Ahora hacemos lo mismo para el coche que hemos alquilado, cancelamos, anotamos en el log que acabamos de compensarlo y como ya no queda ningún paso por compensar podemos dar la saga por terminada. ¿Vale? Y aunque haya habido errores la garantía que nos da la saga se cumple que es que o todo ha ido bien o dejamos el sistema en un estado como si no hubiera pasado nada. ¿Puede fallar porque tengas problemas de conectividad, puede fallar porque el sistema no esté disponible pero no puede fallar porque el sistema no te deje cancelar una habitación. Es una precondición. Si tienes la cancelación disponible eventualmente reintentándolo hasta que el sistema la acepte debería entrar. Es una de las precondiciones. Tienes que tener la opción de poder cancelar lo que tú has hecho antes. Si el microservicio o el servicio o el proveedor de booking de hoteles en este caso si no te da la opción de cancelarlo no podemos tirar por esta solución. ¿En caso de error la única estrategia es el reintento? En caso de error la estrategia más común es el reintento. Correcto. ¿Había alguna? Sí, mira. ¿Es obligatorio que la saga se ejecute secuencialmente? No. La pregunta es si es obligatorio que los pasos de la saga se ejecuten de forma secuencial o sea por ejemplo digamos que hay servicios de reservar de hotel de coches y de pago o sea ¿es obligatorio que vaya en un orden? En orden. Si para tu flujo de negocio es necesario que vaya en un orden es necesario si no, no. El protocolo no te limita para nada puedes hacerlo todo en paralelo si quieres. De hecho luego hay un ejemplo en el que haremos un par de cosas en paralelo. Pero al principio para entenderlo en forma secuencial es más sencillo pero puedes hacerlo como tu flujo de negocio necesite. ¿vale? Eso parece bastante sencillo cuando la operación tiene un estado binario o sea que la habitación no se ha reservado ¿no? Si te estoy entendiendo bien en ese escenario la de potencia ya no la tenemos. O sea es precondición que tanto las requests las pueda ejecutar n veces de forma de impotente como las acciones de compensación. si por algún motivo eso ya no puede ya no se respeta entonces tampoco deberíamos tirar por este protocolo al menos con este diseño. Kafka es una alternación no porque todo es un single point of failure lo que pasa es que como si tienes alta disponibilidad tienes todo correcto la disponibilidad que tienes no es 100% porque nada es 100% pero se acerca bastante. a veces no sé como no sé pero me imagino algo que se ha hecho con nodos de consul que se comunican entre ellos gracias me lo imagino pues con nodos de consul me imagino que sea lo mismo tienes que esperar hasta que cada vez que quieres escribir en el log tienes que esperar a que todos los nodos si quieres tener varios nodos para que sean disponibles pero eso es configuración interna al final tú cuando escribes en el log en este caso quien haya configurado ese log habrá pensado en si solo cuando se escribe en el master si es que es master de réplica cuando se escribe en el master ya está ok o cuando se escribe en n nodos de réplica esto todo depende de configuración del del correcto cuanto más te quieras asegurar menos todo tienes traído como siempre nada ahora seguimos y después de varios ejemplos más porque creo que va a contestar varias de vuestras preguntas ¿vale? otro ejemplo la misma petición ¿vale? esto es lo mismo el alquiler de coche nos da un time out la petición de reserva de habitación de hotel cuando nos dan un time out estamos en un sistema distribuido no tenemos ni idea de que ha pasado otra vez pero sabemos que nuestras requests son impotentes con lo que lo vuelvo a intentar hasta que consiga poder reservar la habitación o hasta que me digan que no lo voy a poder hacer en este caso me dicen tras varios reintentos que sí que puedo y a partir de aquí seguimos adelante como hemos visto antes ¿vale? todo ok otro ejemplo ¿vale? aquí lo mismo aquí hacemos dos peticiones en paralelo porque podemos tanto a la reserva de hotel como a la reserva de vuelos y aquí nos llega la respuesta de la reserva de vuelo de que ha fallado porque no quedan asientos libres de forma que anotamos en el log que esa operación ha abortado y habrá que compensar lo que ya hemos hecho pero es que además nos da un time out la reserva de hotel entonces llegados a este punto el coordinador sabe que tiene que compensar lo que ya haya hecho pero sabe que ha alquilado el coche pero no sabe si ha reservado la habitación de hotel entonces ¿qué hacemos aquí? pues reintentamos hasta que consigamos reservar la habitación del hotel ahora que sé que ya lo he hecho sé que tengo que compensarlo ¿vale? anoto que lo he reservado y entonces la compenso y compensamos también lo del coche todo queda compensado y terminamos la saga ¿por qué hacemos esto? porque si yo no consigo tener claro que la he reservado no puedo decir que o sea tendríamos dos alternativas o soy capaz de compensar algo que no sé si ha pasado que es bastante complejo de implementar o me aseguro de que lo consigo y una vez lo he conseguido lo compenso ¿vale? es lo más sencillo ¿sí? no vale yo tengo una duda con la con la con la con la con la reserva de hotel y el si partimos de que la si partimos de que si partimos de que son impotentes entonces la primera inserción me tendría que dar un ok y un id la segunda otro que otra id no 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 si si lo intento si la intento ejecutar y me dan otra vez no sé qué ha pasado si la ejecuto una vez me dirá que ok si es id impotente si la vuelvo a ejecutar me dirá que ya la tienes pero no no generará otra reserva y la tengo porque el estado del sistema tiene que ser el mismo que si solo la hubiera ejecutado una vez porque no estoy no estoy ejecutando dos peticiones para alquilar dos habitaciones diferentes estoy intentando la que ya ejecuté antes o sea no pienses en una web de reserva de hoteles piensa en un API rest si pienso en la dipotencia pero claro yo he pensado en el ejemplo de put y dice la ejecuto n veces y las ejecuciones de las n veces tienen que ser iguales a la de la primera correcto la misma o sea la petición tiene que ser exactamente la misma vale entonces si yo voy a un insert la primera inserción me da un ok el segundo me dan errores porque ya la tengo no es id impotente no pero eso depende de lo que tú definas a nivel de API puedes decir que ok o sea es como el delete tú borras un ítem una vez lo has borrado te dice vale borrado si lo vuelves a borrar el sistema me va a decir 404 seguramente no lo encuentro pero la de impotencia se basa en que el sistema se quede en el mismo estado si no está ya lo he borrado ya es ok si lo vuelvo a intentar seguirá sin estar es ok la respuesta el código HTTP de la respuesta no tiene por qué ser el mismo lo importante es el estado de destino vale te creo seguimos con este punto pero si yo hago la inserción del hotel vale entonces me da un time out eso habrá generado un id a mi ese id nunca me llega vale yo sigo reintentando como cancelo esa primera operación para la cual no puedo referenciar vale es una de las técnicas que hay que es que el propio cliente genere un id de request entonces si como cliente la envías una vez cuando llegue al servidor ve el id de request y sabe si lo ha hecho o no cuando el cliente lo vuelva a reintentar usará el mismo id de request porque es la misma request y la API cuando llegue el mismo id de request sabrá si ya lo ha hecho o no vale esto es una de hay más formas para mi esta es la que más me gusta perfecto bueno si quieres luego habla más vale entonces en caso de fallos ¿qué pasa? si el coordinador arde el estado está en el log vale con lo que no es un single point of failure desde el punto de vista de poder recuperarnos de este problema vale si tenemos más de un coordinador que no hay ningún problema por tener más de uno pues seguirá habiendo otros que se repartan el trabajo si solo había uno tenemos que esperar a bien reiniciarlo bien levantar otra máquina depende de nuestro modelo de deploys vale pero la idea es que como el log está perdón el estado está en el log si pasa cualquier catástrofe con el coordinador no hemos perdido el estado y en cuanto haya otro coordinador podrá reiniciar el trabajo a partir de allí vale y como se sigue el trabajo a partir de allí vale hay tres posibles casos uno dando desde la premisa de que las sagas no hayan terminado hay tres posibles casos uno que todos los pasos que hayan empezado hayan terminado en ese caso lo único que tengo que hacer es continuar con los que me queden otro es que alguno de los pasos haya empezado pero no haya terminado entonces lo que tengo que hacer en este caso es reintentarlo hasta que lo consiga y una vez lo consiga continúo con la saga o reintentarlo hasta que falle porque me diga que no puedo ejecutar la operación y entonces compensar de ahí hacia atrás y otro escenario es en el que la saga tenga alguna petición que ya aportó en ese caso es ver que es lo que me da como en el último ejemplo ver que es lo que había acabado y compensarlo vale entonces voy a ver como hace tiempo vale rápido aparte de proveernos de flows tipo transacción distribuida pero sin bloqueos esta solución nos ayuda a mejorar la cohesión del sistema y además mejorar la composición de servicios ¿qué quiere decir esto? si en una fase inicial nosotros lo único que proveemos es la funcionalidad de alquiler de coche y de poder pagarlo yo puedo definirme una saga que me coordine estos dos pasos de forma que así lo tendría listo si quiero añadir la funcionalidad de reserva de hotel lo único que tengo que implementar es un servicio nuevo que se encargue de gestionar la reserva de hoteles y definir una nueva una nueva saga con diferentes pasos en el coordinador y si quiero que las dos cosas ejecuten que el alquiler de coches y la reserva de hoteles ejecuten hay un flow que tengan los dos solo tendré que añadir una nueva definición de saga en el coordinador pero no tendré que implementar lógica de que un servicio llame al otro para que luego se llame a un tercero y si falla el segundo blablabla este tipo de complejidad ¿vale? con cuatro en lo mismo ¿vale? porque sin esto la alternativa sería si yo quiero proveer a usuarios de funcionalidad de alquiler de coches de reserva de hoteles y de reserva de vuelos puedo tener un sistema como en el del dibujo el de la derecha ¿vale? necesito que mi punto de entrada un gateway por ejemplo sea capaz de redirigir las peticiones a esos tres sistemas y esos tres sistemas tienen que ser capaces de gestionar peticiones al sistema de pagos y además tienen que asegurarse de que si el pago no va bien no tengo que reservarlo y si el pago va bien pero luego fallo alguien tiene que encargarse de cancelar el pago ¿vale? y si luego queremos introducir la funcionalidad de trips de quiero tenerlos todos alguien tiene que encargarse de hablar con los otros servicios en este caso el de la adquirida de coches ¿vale? otro posible dibujo sería el que ya teníamos pero para la funcionalidad de trips crear un nuevo microservicio ¿vale? porque mola tenemos un nuevo microservicio que se encarga de los trips y se encarga de gestionar las tres peticiones a los tres servicios esto mejora un poco pero aún así tenemos la problemática de que esos tres servicios van a tener que saber qué hacer cuando van bien o van mal los pagos antes o después de las reservas ¿vale? de forma que aquí la complejidad de esa concurrencia está en el coordinador que solo sabe hacer eso y además haciéndolo ahí es mucho más sencillo y en el otro lado tenemos esa complejidad repartida por todo el sistema implementado n veces ¿vale? entonces con sagas podemos tener flows tipo transacciones inter-servicios nos permite tener servicios con mayor composición tenemos más cohesión en nuestro sistema porque cada uno de los servicios solo hace lo que debería hacer incluido el coordinador que solo hace lo que debería hacer y la complejidad de lidiar con esta transaccionalidad distribuida y el que hacer cuando uno de mis colaboradores falla lo hemos eliminado de todo el sistema y solo lo tenemos en un único punto y en este caso lo más importante si solo tenéis que quedaros con una única cosa de esta charla quedaos con esto que es no os metáis en este fregado si no es necesario ¿vale? ¿qué quiero decir con esto? esto es una herramienta más de vuestra caja de herramientas pero no por tener un martillo todos son clavos entonces si queréis usar este tipo de diseños por los pros que tiene aparte de permitirte estas transacciones genial pero si lo que quieres suplir es si lo que quieres atacar es necesito transacciones distribuidas primero plantéate si no podrías diseñar tu sistema de otra forma para evitar este problema hay casos en los que no va a haber tu tía pero en la mayoría de casos se debe a situaciones mejorables en nuestro diseño por ejemplo dividir en microservicios demasiado pequeños ¿vale? los ingenieros somos horribles poniendo nombres microservicios es un nombre horrible porque nos hace nos da la idea de que lo importante es que sean súper pequeños y no la idea no es que sean súper pequeños es que hagan una cosa si dividimos demasiado habrá momentos en los que necesitemos joins súper obvias y transacciones súper obvias que deberían estar encapsuladas en el mismo servicio y por haber dividido demasiado pues ahora tenemos que gestionar joins y transacciones y no es trivial ¿vale? así que gracias y si tenéis más preguntas estaré encantado de seguir contestando gracias hola un poco la sensación que me daba al ver una la transparencia casi dos atrás era como que al final el hecho de implementar una saga casi es como debido a a que tienes un servicio que es casi como un agregador de otros servicios o sea no puedes delegar esa responsabilidad de la sala de la saga en ninguno de los otros de los otros servicios también suponiendo que cada uno tiene un contexto aislado y que trabajan todos son pros y contras entonces si tenemos un sistema que ya está en producción y vive empezar a hacer lo de la izquierda simplemente por ganar en composición es una tarea yo creo que demasiado grande si estamos en un sistema con mucho tráfico que requiere si te has movido a microservicios por los motivos correctos y hay una parte nueva que tienes que implementar que antes no tenías y quieres jugar con este plus que te da la composición es una buena alternativa tiene complejidad de este coordinador en realidad menos de la que parece si te ciñes a las precondiciones si las precondiciones en tu contexto no aplican no puede ser independiente las dos cosas este tipo de restricciones si no las cumples entonces no puedes no puedes porque no va a ser consistente vas a tener la fe de que tu sistema es consistente cuando no lo ves lo único es un poco también pensado desde la perspectiva de que suponiendo que cada uno de esos cuatro servicios ya existentes fuesen responsabilidad de equipos diferentes aparece una nueva responsabilidad de coordinarlos que no puede caer tampoco en ninguno de ellos piensa que al final el coordinador lo único que sabe es ejecutar sagas que es un número limitado de pasos que pueden ser de forma secuencial o paralela como necesites y siempre es lo mismo da igual que es lo que haga cada uno de estos pasos necesitas saber a quien dirigirte pero ya está una vez sabes esto el crear una nueva saga simplemente es poner como si lo quieras definir con DSL es darle un nuevo conjunto de pasos para que te logres tiene él porque la alternativa si no es que este aparte de saber de alquiler de coches tiene que saber que tiene que comunicarse con el servicio de pagos pero además tiene que saber que si el pago va mal tengo que decírselo al usuario pero si el pago va bien pero yo después hay algo que me impide ejecutar esa operación no solo tengo que decírselo al usuario y quedarme tan ancho sino que tengo que deshacer el pago porque si no alguien se va a quejar muy fuerte yo por lo menos me quejaría muy fuerte si hago un pago y me lo devuelven buenas yo he estado siguiendo el tema de las sagas anteriormente entonces estaba viendo que un patrón muy bueno de implementarlo era el coordinador como indicas meter un BPM implementa la saga y queda bastante bonito tienes un único punto de fallo que es el BPM pero bueno queda bastante bonito el tema de las compensaciones lo que me queda en duda que no sé si lo has dicho en la charla es nos has indicado que deberíamos grabar primero los logs y luego realizar las operaciones en caso de que haya un fallo general y tengamos que restaurar a raíz de los logs ¿hay algún sistema que actualmente algún proyecto o alguna recomendación? explico un poco es que he pasado de puntillas porque no me da tiempo de explicarlo todo el motivo por el que primero hay que escribir en los logs es que si yo escribo en el log si intento escribir en el log y no puedo y muero no ha pasado nada porque yo no he hecho nada si yo intento escribir en el log y lo escribo y muero no pasa nada porque al ser impotentes cuando intente continuar por donde estaba simplemente reintentaré si yo antes de hacer esto hago la petición si yo primero voy a hacer la petición a un servicio externo y después escribo en el log estoy dejando la puerta abierta que yo hago la petición muero eso se ejecuta yo no he escrito nada en el log y nadie sabe que tiene que compensar esa acción en caso de que haya que compensarla el tema es siempre dejar como marcas de que es lo que he ido haciendo de forma que si todo muere se pueda recuperar y seguir procesando desde ese punto si yo primero hago la petición estoy estoy condenado entonces es lo mismo más o menos lo que te indicaba o sea con un BPM con la step function de AWS también maldría vas dejando registro de lo que vas haciendo por si mueres poder arrancar desde ahí supongo no lo hago pero supongo que es la misma idea al final es tener una red de seguridad que es en caso de que me pase algo el que venga después que sepa por donde lo he dejado es dejar mis notas de que es lo que he ido haciendo el problema es que haya hecho algo que no haya notado entonces el que venga después difícilmente va a saber arreglar esto ¿y existe actualmente algún patrón que implemente sagas o que te dé algún framework patrón no perdona que proporcione sagas que yo sepa hay una implementación en Java que se llama Eventuate RAM o Eventuate RAM sagas no recuerdo que es de Chris Richardson lo que pasa es que esa implementación a mi me gusta más este diseño mucho más que ese pero esa implementación la tienes disponible es open source desde creo que en algún punto de este año pero no recuerdo desde cuando Eventuate Tram o Eventuate Tram o sea si buscas por Eventuate Tram lo tienes y no conozco ninguna otra pero ya te digo que eso es una implementación de un diseño muy concreto hay muchísimos entonces cada uno que encuentres uno no significa que sea el que mejor se adapta a tus condiciones y a tu contexto puedes echar un ojo a la implementación que eso siempre va bien pero tenemos que ser conscientes de que como en todos es una implementación de un diseño opinionado y si es lo que te va bien genial porque no lo tienes que hacer tú pero si no se adapta a tu contexto entonces hay que ser conscientes ¿Con qué piezas has implementado tú esto? Yo no lo he implementado porque por suerte aún no he tenido lo he conseguido evitar ¿vale? digamos conozco el diseño Katie McAfee que es la que la que ha promocionado este diseño lo ha implementado en Halo lo implementó en Twitter lo implementó hizo como de consultoría para Uber para implementarlo también y en Microsoft supongo que también lo habrá hecho pero es lo que os digo esto es una herramienta de nuestra caja de herramientas yo conozco la herramienta por suerte porque esto es un festival o sea el tener transacciones a nivel distribuido es un festival mientras lo podáis evitar evitadlo nosotros tenemos Kafka o sea tenemos todas las piezas para hacerlo pero el tirar por aquí no ha sido necesario aún porque lo que hemos migrado del monolito lo hemos hecho de forma que no nos ha hecho falta de momento y que lo habéis hecho entiendo lo habéis hecho digo que lo habéis conseguido logrando separar bien los microservicios de manera que sean o sea un problema típico suele ser lo que llaman el patrón el antipattern de nanoservicios que es que como se llama microservicios y me han dicho que tienen que ser de 10 a 100 líneas de código pues pues yo saco cosas súper pequeñas pero claro mi sistema no son cosas súper pequeñas que no se necesitan entre ellas son cosas más o menos pequeñas que se necesitan y hablan en nuestro caso por ejemplo o un ejemplo puede ser un currículum un currículum con secciones de skills de datos personales de experiencias si cada una de estas cosas la sacas a un microservicio un nanoservicio diferente en el momento en el que necesites hacer updates en más de un sitio o hacer inserts en más de un sitio porque persistas tu CV en un solo paso entonces es cuando hay que meterse aquí pero si no lo has separado tanto y lo sigues teniendo en un único servicio con una única base de datos aquí te puedes seguir aprovechando del tema de transacciones ACID y te ahorras toda esta complejidad que eso siempre es un win primero quería comentar si usa más transit encima de RabbitMQ ya te viene la saga de gratis más transit más transit luego una pregunta con un controlador es el controlador quien se encarga de decirle a cada servicio hazme rollback por ejemplo si una habitación estaba buqueada pues liberamela o si ese es mi hijo que es un hater perdón si se quitaron 20 euros pues sumar 20 euros si se quita el coordinador como hace cada servicio es decir pues tengo que sumar 20 euros ahora si se quita te refieres a que se muere con coreografía en lugar de ¿con coreografía? ¿cómo? con coreografía ¿te refieres? perdón vale esto es complicado de explicar me han pedido que sea breve soy súper breve luego hablamos más hay varias formas de hacerlo hay un enterprise integration patterns creo que es hay uno que se llama routing and sleep que te permite definir una serie de pasos y pasar contexto en estos pasos entonces lo que harías es que cada miembro cada paso de esta saga cada servicio sabe que ejecutas sagas pero no sabe exactamente el que porque viene autocontenido en el contexto entonces sé que el siguiente paso es llamar a una interface por decirlo así que se haga el siguiente paso y si el siguiente paso tiene que ser compensación llamaré a la interface de turno y ya está no sé nada más me abstraigo lo que pasa es que eso tiene unos contras y unos pros que en algunos casos hace que sea una solución genial en otros casos hace que tires por alguna orquestación mejor porque tienes mucha más visibilidad de lo que está pasando tienes a alguien que se está encargando alguien que monitorizar alguien que te genera métricas alguien que te genera logs alguien que te permite ver qué pasa de forma más clara si no hay nadie que tenga esta función saber qué sagas están ejecutando en qué pasos y cómo está cada una es muy complejo comentabas que esta solución comentabas que esta solución era para operaciones idempotentes el caso aquí es que una idempotencia de cuando tú restas 20 sabes que tienes que devolver 20 porque en la propia operación se te indica la cantidad ahora el problema es cuando es una modificación de por ejemplo un nombre un apellido una dirección cualquiera de estos casos tú desconoces el estado anterior entonces entiendo que de alguna forma tu sistema tiene que ser capaz de hacer la compensación y conocer ese dato entonces entiendo que debería haber dos posibilidades o bien que usas tu log o bien que tu propio sistema es capaz de tener un histórico o un historial y que serías capaz de hacer la compensación ahora la pregunta es ¿cuál sería el estándar? o ¿qué es lo que se aplica? al final depende de tu caso pero como he dicho al principio en cada entrada de log podemos poner lo que queramos y en lo que queramos entra lo que en nuestro contexto haga falta para ser capaz de deshacer la operación después si el cambio que he hecho es sumar 20 pues sé porque lo pongo que el cambio es sumar 20 y sé que compensarlo es restarle lo que le había sumado si es un cambio de otro tipo va a ser lo mismo es deshacerlo si para hacer ese cambio tengo que saber el estado anterior quizá puedo o quizá no si no puedo quizás que no es idempotente si puedo genial pero puedo saberlo puedo saber consultar el estado que hay actualmente guardarlo en el log luego el cambio el problema de esto es que como no tienes el nivel más estricto de isolation pueden pasar cosas pero nos sorprenderíamos todos si viéramos de las bases de datos que usamos todos cuáles son de ese nivel de isolation por defecto porque son super pocas super pocas creo que son dos pero son muy pocas ahora saber si había un estándar para cómo solucionarlo es que las dos alternativas que has dicho son las las que yo conozco al final es en tu contexto seguro que hay una de las dos que tiene más sentido al final como siempre acaba dependiendo del contexto vale muchas gracias última pregunta última pregunta es preguntar sobre lo que has comentado cuando falla una compensación de reintentos que ocurre si después de reintentos o de cierto tiempo al final si que está caído el servicio y no puedes hacer la compensación y tienes que dar una respuesta al usuario en ese caso si es porque no hay conectividad o porque el servicio está caído no lo vas a poder hacer tú pero es que nadie más va a poder usarlo entonces a muchos usuarios se les van a tener que decir que no puede hacer esa operación en ese momento pero se quedan mal los datos o en unos servicios se han quedado juntando o se deshace en algún momento no no en algún momento ese servicio revivirá volverá a dar servicio y eventualmente vas a poder compensarlo la precondición es que tienes que poder ejecutarlo eventualmente pero como no estamos poniendo una cajita artificial con bloqueos y todo se tiene que hacer ya todos juntos al final entra dentro de lo posible que alguna cosa se alargue más en el tiempo